amigos miren aquí preparando los troncos verdad tenía varilla hasta ya habían visto en el vídeo amigo anterior lo habían puesto varilla bueno pues se les amarró la malla la malla miren esta malla que se conoce como mero la miren diamante está diamantada verdad alrededor y luego ya se le rellenó de cemento y lo que están haciendo es dejando los listos para mañana hacerlos y tenga textura miren ahorita todavía quedan se pueden mover bien pero ya mañana secando tienen tres varillas cada uno por dentro así que va a quedar bien fuerte bueno y son los pasamanos de madera se acaba de mojar ahorita a los troncos miren también mojaditos y se empieza con el guante para poner la textura a los pasamanos miren este lo hicimos en la mañana no lo grabé pero miren miren qué chingón queda miren su detallito estos moldes la verdad se hacen milagros ahora se va a hacer lo mismo con este pasamanos para subir al desbaladero y a la cascada a veces lo hacemos de piedra a veces lo hacemos de troncos ahorita va a ser de tronco más o menos el gruesor el grosor es de media pulgada o sea que se va a crecer una pulgada y media entre dos pulgadas el diámetro otras se ven en delgaditos pero ya con el terminado pues ya queda muy bien del lado de abajo pues casi no un cuarto de pulgada más difícil pero no imposible vamos a ver bien voy a mostrar aquí se le hizo ya de este lado miren pero no se mira que está muy muy listo como arriba pero no importa porque pues el molde se lo ponen se va a enrollar en forma de taco ahí y pues va con eso va a tener esto es un poco más este más tardado verdad tiene que tener más paciencia que el cemento del lado de abajo se les va a estar cayendo pero para todo hay maña ustedes mismos van a ir agarrando la onda miren ahorita voy a decirle al cuñado que le dé al cuñado dale por aquí abajo para que para que miren miren con la cucharita ya ven por eso el cemento por eso es la cosa de que el cemento tiene que estar en su punto no tiene que estar arenoso tiene que tener buena cantidad de cemento para que se detenga de vez en cuando se cae verdad pues claro pero hay que tratar de ser lo menos posible el trabajo duro miren y ya está la lista de manos de ahí para que vean bien bien como se la lista bien chingón bien porque todo está en el cemento amigos no tienes que ser lo perfecto el grosor porque con el molde tú lo vas a tener que mover de todos modos en tienes que realizar lo perfecto voy a retirar un poco se vaya viendo miren como va quedando están los escalones y pienso que mañana mañana los escalones se van a formar ya están chuecos porque así fue el propósito de no hacerlos perfectos no ponerle no hacer la perfección y miren esto qué bonito se diga esto en la mañana se hicieron los dios en la mañana hoy olvide decirles que aquí tiene una luz esta es una luz ella tiene otra luz y el tango fiado le acaba de poner más agua porque es bien importante si no le pones agua se te va a partir no te van a quedar chingones como van quedando como van viendo de esos no se desesperen porque se les cae que serlo con buena con buena este mucha paciencia con buena mezcla miren el molde se le pone así miren lo que les digo miren se le hace tequito lo que alcance se le pega suavemente como como ay 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 miren nomás aquí está bien qué pasó yo lo siento por los pájaros carpinteros que van a venir a partirse el pico aquí bien qué facilito es para ponerlo y digo para todo hay hay mañas hay que acostumbrarse a trabajar con lo que tiene uno si no tiene el molde después hacer una textura de tronco también ya hay árbol sin textura sin corteza troncos secos bueno aquí si tiene corteza miren miren el taquito que le va a hacer miren ahí está se le pone se le pega suavemente ponerlo en su punto no cuando sea muy duro y miren qué pasó chingón ahí vieron que se cayó un pedacito bueno no se preocupen por eso les voy a decir de dónde se cayó para que no para que no miren que nosotros somos perfectos nada 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 aquí miren ahí está pero ahorita lo arreglamos fácil que hay también por el movimiento y etcétera etcétera pero amigos qué les parece ahí van quedando los tronquitos miren pasamanos amigos así es como van quedando miren una textura bien chingona tienen que bonita ya con la pintura pues van a aparecer tronco de verdad está acá chueco le digo que es un propósito que lo hicimos así bien en el detalle no sé ahorita voy a subir para arriba para mostrarles el detalle y ahorita le vamos a poner el molde a este que está alisando a mi canal para mostrarles en los verticales y los horizontales de arriba para que vean el detallito que tiene este miren está bien chingón miren si lo miren esto se hace en la pura cucharita pues lo demás ya saben la textura miren ahí está miren los detalles de las separaciones miren ahí están y aquí están los pasamanos de los troncos artificiales a toca ponerle el molde es ponerlo entre dos para hacer los taquitos está chingón pero si tienes que acostumbras miren miren ahí está bien real para los pasamanos bien bien chingón queda bien bonito ustedes pueden combinar los diferentes moldes este es el molde más textura pesada que tiene igual combinamos los dos el que tiene menos textura porque pues para que se vea no se vea todo en un solo se vea igual pues se vean dos diferentes texturas ahora ahorita que le haga un nudo o un detalle se lo puede hacer a mano miren fíjense bien le voy a hacerle un nudito este a una escarapelada se le cayó la corteza vamos a decir miren pongan la atención es un decidir ustedes lo pueden hacer como gusten pero miren qué fácil tarda segundos nada más en hacer esto puede que ustedes tarden minutos no importa pero lo van a hacer este a su manera si no tienes experiencia la vas a agarrar y miren ahí está así de fácil ahora que si quieres puede seguir la línea hasta abajo miren se partió que se partió los está cayendo la corteza se partió un tronco hasta abajo bueno ahí está la línea miren así de fácil amigos pueden hacer ustedes sus propios pasamanos sus troncos verticales horizontales de cualquier manera sus cabañas casas de campo pueden ponerle textura de árbol textura de piedra todo está fácil solamente se le dificulta al que no tiene ganas de hacerlo o al que está indeciso pero el que quiere puede bueno amigos ya secó ahora hay que el detalle ya saben hay que hacerle unas carapeladas unas líneas quebrar poquito la corteza encimartele a la textura para que quede perrón para que no no esté a quede sin detalle nada miren miren qué chingones se miran qué bonito se miran no necesariamente tiene que ser pasamanos en escaleras puede hacer muchas cosas el tronco artificial puede hacer en muchos lugares en muchas cosas miren dejen este ahí el sombrerito de mi canal como que tapa un poquito la vista miren ahí está así se mira chingón y bueno amigos pues esperamos que les haya gustado el video que nosotros volvemos para el siguiente ya tenemos preparando unos cuantos verdad para ponérselos pero vamos el paso a paso porque no se pueden hacer de un día para otro de la pintura vamos a subir el trabajo ya en un vídeo con la pintura ya terminada porque va a faltar muchos días pero para que vayan viendo algo de lo que se hace con la textura de árbol en pasamanos miren y hidratarlos que es lo más importante después de terminarlos quédate con el dueño de la casa y que se quede hidratándolos miren una vista más retiradita y ahí están miren chingones bueno amigos nos vemos para el siguiente vídeo saludos